¡La nave! Y bueno, así es como empieza Grow Up ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Moray Santos Ustedes bienvenidos a Grow Up Un juego que es la secuela de Grow Home El juego que ya jugamos en el canal Desarrollado por un estudio pequeño de Ubisoft Así que vamos a comenzar Se supone que vamos a tener muchas cosas más que hacer Con nuestro pequeño amigo Bud Y chicos, muchos de ustedes los que me dejaron comentarios en YouTube Que creo que no me siguen en Twitter Porque el día que salió este juego Yo les tuiteé una imagen sobre el lanzamiento precisamente de este juego Así que les recomiendo que me sigan en Twitter Para estar enterados de todo Porque a veces en YouTube no se enteran Al menos para lo del canal No se enteran Así que síganme en Twitter Y vamos a comenzar esta aventura Vamos a ver Expedición botánica Descubrimiento y recuperación De formas de vida interesantes Estamos en la nave de bot Día 1.800 Supongo que es como 1803 básicamente Y parece que Mom y Bud están jugando a gato Así lo conocemos aquí Y Mom siempre gana ¿Quieres jugar otra vez, Bud? Lo bueno es que Bud nunca se rinde Vale, podríamos jugar a... Veo, veo Pero no hay mucho que ver aquí Espera Alerta Alerta Warning Warning Vamos a chocar Madre, échate un meteoro Oh cielos La nave Y bueno Así es como empieza Grow up Qué bello se ve esto Grow home Se veía bello Pero esto se ve precioso De verdad Y siento una vibra Como de Mario Galaxy Aquí Ok, me pregunto Dónde vamos a caer Y este planeta Se ve inmenso O sea No son como las pequeñas islitas Con las que nos topábamos En Grow home Esto es un señor planeta Así que Pues nuevamente No tenemos nada Los controles Supongo que son Básicamente iguales Que en Grow home Así que vamos a comenzar Iba a decir continuar Porque prácticamente Continuaríamos de De Grow home A comenzar Con esta aventura En Grow home Allá hay una Criatura extraña Acá hay unos hongos Ah, oh Recuerden que podemos subir Por donde se nos antoje Así que pues No hay mucho De qué preocuparse Y vamos a ver Qué pasó aquí Activando Planetary Observation Roid Y supongo que esto Es como un satélite Activación lista Y sus siglas son Pod Por supuesto Ah, hola Te gustan los planetas Soy Pod Me gustan los planetas Y la óptica Y las órbitas Sí, definitivamente Debe ser un satélite Muchas cosas Pulsa Back Para acceder a la vista De Pod A ver Este es Back Y Ok Puedes ver A través de mis ojos Es desconcertante Vale Ahí salen Creo que nuestras No sé por qué Salen unas huellas O sea Esto es como que Por donde deberíamos de ir O algo por el estilo Miren, ahí hay un cristal Creo Esto es un cristal Really? Creo que sí es un cristal Y aquí hay algo Es un tub Que es Básicamente la plataforma De teletransportación Por sus siglas Espera Es un contenedor Protector Yo pensé que era un transportador Ok, bueno Aprendimos algo nuevo Con LB Podemos entrar a los trajes De Bud En un segundo Les echaremos un ojo Y tal parece que Oh, miren Acá hay algo Otro de esos Como dispositivos extraños Habrá que irlos bajando Y todo este rollo Y podemos de hecho Irnos adelantando A lo largo De todo el planeta Así que vamos a echar un ojo A los trajes Estaría padre Que hubiera un traje Que no se nos bloqueara Por haber completado El Grow Home Pero bueno Vamos a salir de esta vista Y vamos a comenzar Eh, miren Una criatura extraña Ey, ¿por qué se nos está subiendo? ¿Qué te pasa? No, no, no No te vas a querer Vale Vamos a continuar Trepa con gatillos O con botones A ver Ahí hay un cristal Yo creo que es un cristal Ahí está nuestro depósito Creo que Ah Oh, miren Un signo de admiración Creo que podríamos acercarnos Antes de ir a por el depósito Ok Recoge cristales Para mejorar tus habilidades Y si es un cristal Efectivamente Habrá que volver A recoger cristales Así que Vale Vamos a irlo recogiendo A ver cristal Este es un señor cristal También Los cristales ayudarán A energizar tus sistemas Como los cereales Del desayuno Pero más duros Ok Vamos a ver ¿Qué onda aquí? Oh, tenemos la mochila Una Floradex 3000 La Floradex escanea Registra Y reproduce El ADN De formas de vida Floroides Útiles Hace semillas Básicamente Ok Es como la Floradex 2000 Pero la funda Es más bonita Oh, es que el sombrero Es nuevo Es lo único que pienso Cuando dice eso Vale Pues tenemos Floradex Mola Es como una fotocopiadora De formas de vida Floroides No sé No sé qué haremos Con ella Venga juego Dime qué hago A ver Agarra y pulse X para escanear De esta forma De ella Floradex Es compatible Miraré en la Floradex A ver qué dice A ver Creo que tengo que O sea Me cuelgo de ella Y la escaneo Oh Ahora escanear Es mucho más moderno Y con X Lanzo una semilla Y crece otra What? O sea Ahora te puedes Guardar las cosas O sea Las plantas Para hacer crecer Muchas más O sea Creo que hasta Podrías hacer crecer Una encima de la otra Y por alguna razón Ok Hay que recargar Nuestras baterías Antes de poder lanzar otra Eso es el único Inconveniente Pero Ok Usa la forma de vida Floridex Para llegar a la roca Flotante Esto está muy Muy bueno Qué loco De verdad Que han sabido Innovar en el juego Para hacer una secuela O sea Ahora pones Un montón de plantas Y supongo que puedes estar Poniendo muchas veces La misma No sé Si eso significa Que puedes O sea De plano Llenar una parte Del mapa Con el mismo Hongo Pero bueno Ahí va No lo haces mal Pero yo puedo volar Así que te chinchas Ok Qué mala onda Por parte del pod Vale Pues vamos a seguir Subiendo Allá creo que veo Un cristalito Y acá Hay una señal De que hay algo También Esto de los A ver Cuanto más alto Más cerca Está la luna Vigilaré Vigilaré nuestro progreso Ok Bueno O sea En teoría Lo más alto Será la luna Ahora Ya no será La nave De voz Sino la luna Porque pues ahora No hay nave Esto de trepar Se me está haciendo Tan Tan cotidiano Últimamente Con todos los juegos En el canal Donde hay que trepar No sé ustedes Vale A ver Un top de habilidades Podemos ver que tiene Porfa Porfi Ok Este aparato Contiene cosas O sea Me estoy dando cuenta Que a lo mejor Cada uno Que nos encontremos Nos va a desbloquear algo O es lo que quiero creer yo Déjenme en los comentarios Que es lo que piensan ustedes De los top chicos Que creen que nos vaya a dar Vale Ya está abierto Y esto nos dará Nuestro jet Con el que podemos volar Más o menos Aunque no como yo Usa para Saltar Digo Ah mientras saltas Para activarlo En realidad no ayuda mucho Y igualmente ocupa carga Eh bot Mira lo que he encontrado Donde estás Oh ahí está Ok Ahora gracias a nuestro jetpack Podemos llegar hacia allá No ayuda mucho Pero algo es algo Supongo que eventualmente Lo vamos a mejorar Eso es una planta estelar No sé como Sé esto Pero tienes que hacer Que crezca Y escalar ¿De acuerdas De como se hace? Por supuesto que me acuerdo Espera Bot Aquí arriba hay algo Efectivamente Allá arriba hay algo Es una pieza De la nave Una pieza de mom Ok ¿Y qué hago? Deberíamos llevarla a la luna Para arreglar a mom Madre ¿Y cómo ¿Cómo vamos a llegar a la luna? Apunto todo lo que encuentras Pulsa RB Ok Ok Ah O sea La nave La nave quedó Oh La nave quedó en la luna En teoría Ok Ahora entiendo Encontremos las piezas de la nave Y vayamos a la luna A salvar a mom Ok Justo hablaba Yo de innovar un poco Y después te das cuenta Que hay que volver a hacer Que ser una planta Pero bueno Vamos a marcar Un punto de ruta Al menos ya podemos marcar Puntos de ruta Lo cual hace las cosas Un poco más fáciles Y ya con esto En teoría Pues solamente hay que Hay que subir A ver cómo le hace mora Vale Pues allá hay otro cristal Vamos a ir recogiéndolos A ver en qué momento Desbloqueamos el radar De cristales Si es que todavía existe Y aquí los cristales Están bien grandes Así que Hay varios niveles De energía Y Hay que asumir Que hay un montón De cristales Pero ahora como El planeta en teoría Es un poquito más grande Igual ya hay más cosas A ver De aquí ya vengo creo Allá abajo no hay nada Vale Tenemos el hongo En nuestra mochila Así que Usémoslo sabiamente A ver Para empezar Aquí hay un Como teletransportador Este si es un teletransportador Creo Spot Para activar un telerooter Enreda en esas cosas De los laterales A ver Vamos a irlo bajando Vamos bot Agárralo Lol Pero Pero no sé Que hace Porque lo agarra mal A ver Ahí está A un lado Vamos Otro lado Este ha sido más rápido Y falta El último Vale Listo Este es un útil Punto de reaparición Te hace reaparecer Se le da muy bien Y acá abajo hay algo A ver Antes de A ver A ver A ver A ver Que dice Una nueva forma de vida Floroide Escanela para investigarla Agarra una forma de vida Floroide Y pulsa X Por supuesto A ver Esta debe asumir Que igual te hace rebotar O algo así Vamos a escanearla Espera Y parte Es una setapulta Parte de la familia De formas de vida Floroide Desde las catapultas Se lanza las cosas Desde muy lejos Con X Abre la pantalla De semillas Y Oh Esto te deja elegir Entre qué semilla Quieres usar De asumir Esta es la que nos permite Saltear con tostadas Por lo visto Y esta es la que nos permite Pues Catapultarnos Creo Ok Pero tienes que agarrarte O mínimo No caerte O O algo así No Creo que O sea Necesito pies Necesito pies Que se queden pegados Porque Vean esto La planta no funciona Como debería A ver Por favor Ahí está Y directo al cristal Vale Vamos a tomar esto Y listo Uno menos Oh Aquí hay una Otra forma Creo No Se va a caer Botar el agua Adiós Rip Bueno No pasa nada Reaparecemos aquí Entonces A ver Hay varias cosas Que podemos investigar Creo Por ejemplo Esta cosa ¿Qué es? Una forma De vida Fluoroide Alta Si aguanta Tu peso Al escalar Es una Ni escalera Vale Y había Oh Y están Por supuesto Las estas Los Lillipods Por lo tanto Voy a poner Un Un champiñoncito Aquí Y vamos a usarlo Para llegar Hacia esas Hacia esas Plantas De allá Hacia esas Hojas De allá Puedes arrancar Cualquier forma De vida Fluoroide De tu base De datos Es como Quitar malas Hierbas Really A ver Aguanten Quiero escanear Esta Para empezar Forme de agua Fluoroide Acuática Es una Palufar Solo crece En el agua Flota Y rebota Y es bonita Ok A ver ¿Cómo está Eso de que Te puedes Deshacer O sea Por ejemplo Oh Supongo Que se refiere A que las Podemos quitar Por ejemplo Esta La agarramos Presionamos B Y se hace Pequeña Y ya está Oh Muy bien Pero eso No quiere decir Que se pierda De nuestro Inventario Sino que Nuestro Inventario Se queda Pero las Podemos Quitar Ahora que Las que Ya están Aquí Que ya Se hicieron Esas No las Podemos Quitar Solamente Podemos Quitar Las que Nosotros Pusimos Así que Por ejemplo Aquí hay Unos Hongitos Rosas No sé Si se Puedan Agregar Pero Puede Que a lo Mejor No Porque son Extremadamente Minúsculos Y no valen La pena Así que Vamos a poner Más hongos Vamos a Vamos a dejar Hongos por todos lados Como si fuéramos Teemo De League of Legends Ahora ¿Dónde estaba Todo el rollo? Creo que arriba Espero Que podamos Brincar Oh Si se puede Brincar Desde aquí Muy bien Pues lleguemos A la planta Porque la planta Es la que Tendrá que crecer Y estamos Alcanzando Nuevas alturas No te voy a sacar Bot Vale Y ahí hay otro Cristal Así que Antes que nada Vamos a agarrarla Y ya saben Cómo está este rollo Hagámosla crecer Hasta eso Parece que ahora Crece un poco más De forma más Fluida Y suave Y ahí va la planta Estás alimentando La planta estelar Lo sé Todo sobre Las plantas estelares Necesitan Rocas de energía Para crecer Así que entre más Conectemos Más crece Si la conectas Con más rocas De energía Será aún más alta Así que Hay que conectarla Con cinco Antes de poder Alcanzar Una nueva Zona Por así decirlo Vamos Bot Vamos Vale Veo Veo cosas Por todas partes Allá veo algo Brillante Y veo otra cosa Brillante Hay muchas cosas Aquí Vale Y un cristal más No creo que la planta Esta La que nos catapulta Nos permita llegar Hasta allá Porque está bastante Lejos Así que Volvamos a la planta Estelar Esta planta estelar La veo más grande De verdad No sé si es porque No había visto la planta En un buen tiempo Pero La veo más grande Que la La de Grow Home Debe haber mutado O algo por el estilo Vale Agarrémonos Y venga Listo Una más Encontré otro Tube de habilidad Estoy Qué ardo Bueno Solo un chispazo Vale Supongo que eso quiere decir Que acá arriba hay algo O sea No lo vi Pero Bot nos está diciendo Que acá hay algo Ey Ey Un insecto A ver Vamos a ver Qué hay Aquí Podremos volar Si agarramos Una de esas cosas Me pregunto En qué momento Podremos volar O planear Como lo hacíamos antes Vale A ver Qué hay aquí Ah Frenos aéreos Si te caes Esto ayudará Evitará que te conviertas En un montón de repuestos Toca Y en el aire Para abrir los frenos aéreos Voy a asumir Que es como una especie De Paracaídas Básicamente Como las Estas hojas Que se nos acaban En cierto momento Excepto que Esta no se acaba Ok Qué loco Aquí hay unas Como zanahorias Vamos a ver Si las podemos escanear Bueno Te parece Que estas No se van a escanear Ahora chicos Pero aquí hay un cristal Por cierto Así que vamos a tomar El cristal Y continuemos Nuestro camino Llevamos Cinco cristales Así que ¿Dónde estará La otra parte Que hay que conectar De la planta Sigo escuchando cristales Así que vamos a buscarlos También Y aquí está el cristal No, no, no No te pases No te pases No te pasaste Me dio Ok, ok Los frenos Los frenos Por supuesto No hay que olvidar Esos preciados Frenos aéreos Vale Puede que abajo Haya más cristales Pero antes que nada Bueno Tratemos de volver A alcanzar La parte Donde nos hemos caído Que creo que era aquí Ok, ok Usemos los frenos Qué inteligente eres Mora ¿Por qué no los usaste antes? Vale Y ya tenemos Otro cristal más Ahora A ver Ok Otra de estas Ramas que podemos conectar Aunque esta no sé a qué parte La vamos a conectar Y me voy a caer Vale No pasa nada No pasa nada Ahorita Ahorita llegamos Todo bien Todo bien Todo bien Agárrala y pulsa X Por supuesto Vamos Vamos Esta creo que la tengo que conectar Allá arriba Sí Porque definitivamente La que está a la derecha Está todavía mucho más arriba Así que Vamos a crecer esta Y absorbe su energía Y listo Una más Conectada Pueden ver Cómo la planta crece Por cierto No la han visto crecer Pero ahí va Y creo que me voy a caer Ok No, no pasa nada No pasa nada Todo está bajo control Vale La meta ahora mismo Son 750 metros Espero que no haya un logro De trepar 10.000 metros Con bot Y aquí hay otro Otro Top Si no me equivoco Ahora vamos a bajarlo Deja de sonar Por favor Y uno menos Y escucho un cristal Por aquí Vale Buscaremos Telerouters Cuando más activen Más sincera Viajar por el planeta Perfecto Y acá hay una cosa más Que podemos escanear Que creo que es una Una especie de planta De esas que te impulsan Como si fuera un cañón Dispara polen A gran velocidad Y da grima Vengan Vengan Ayúdame a volar No la pude agarrar ¿Really? Ok Ya la pude agarrar Oh Ya podemos Alejar la cámara Que padre Muy bien Vamos a volar Bueno Esta cosa no vuela Si la agarro Así que bueno Sueño frustrado Vamos a volar Con esto A ver Hasta donde podemos llegar No mucho Y la planta Bueno La planta está llegando Todavía a límites Mucho más lejanos Así que Creo que la que sigue Es esa Oh Ahí hay un cristal Iba a decir que era La roca Con energía Que estaba más lejos Porque al parecer Ya no hay más Acá abajo Así que Tomamos esto Y estamos A tres cristales De desbloquear Una mejora Así que Bueno Al parecer abajo Ya no hay Nada O sea Ya no hay más rocas Que digo Pues sí Rocas con energía Básicamente Así que vayamos Por la que está Del otro lado Qué pacífico Qué pacífico Lo bueno es que Bot se recarga Mientras Estamos flotando Aquí Bueno Más bien planeando Y podemos hacer Que esta crezca Pero esta no va a llegar A ningún lado Hasta según yo veo Y ni siquiera Me he fijado De cuántas nos faltan Según yo Nos faltan dos Así que Vamos a seguir subiendo Vamos bot Tú puedes Eres el trepador Más pro del mundo Vale A ver Vamos a alejar Un poquito la cámara Para ver cómo está Este rollo Les digo que La planta está gigante Tezca Ok ya tengo una idea A ver Esta Todavía está un poquito lejos Vamos a llegar al hongo Y tratemos de impulsarnos Para tener una mejor visión Y de paso aprovechar Por si hay alguna rama Que podamos ver más arriba Ok tal parece que sí la hay Pero vamos a usar La que estaba aquí abajo Mejor Vale Esta Esta va para Ya la agarré ¿Por qué no crece? Ahí está Vamos Espero que llegue Creo que sí llega Sin problema Y listo Nos falta una Y asumir Y asumir que por aquí Hay un cristal Y la altura máxima Está aumentando Ok ya casi Llegamos a la parte De la nave Vale 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 ¿Dónde está mi cristalito? No te caigas No te caigas Con esto nos faltan Dos cristales Para desbloquear La primera mejora Y De aquí Creo que Oh nos podemos lanzar Vamos No nos falles No nos falles No nos falles Eso es todo Vamos Vale Aquí hay otro top En este caso Vamos a bajarlo Y con esto Ya deberíamos De poder teleportarnos Hasta esta zona En teoría Vale Vamos Ahora Hecho esto Creo que Podríamos Incluso usar Una de las ramas Que se han formado Aquí Para conectarla Con la otra Piedra Con la otra roca De energía O simplemente Seguir conectando A las rocas de energía La planta Desde las Principales Por así decirlo Así que Lleguemos a la que sigue Y veamos Que pasa Cuando conectamos La última Que nos falta Vale Ya casi llegamos A la con lo que brilla No se que es lo que brilla Si el sol O que rollo Pero como Como brilla Vale Ya casi llegamos Ya casi Estamos alcanzando Una mayor altura Y vámonos Al principio Como que parece Que no va a llegar Pero yo creo Que si llega Ok Estamos alcanzando Nuevas alturas Y la planta llega No llego Ok Habrá que tomar Una de las Ramas Que se han formado A los lados De la planta Para que ahora Si llegue Ya ven Fallo de cálculos Muy bien Que planta estelar Más chula Veo desde aquí Dice Vale Ahora si Ya llega Y listo Oh Esa planta estelar Es enorme Vean Vean como crece Ya llego A la parte Más alta Así que No tomes Akerbot Ahí hay otro top Como pueden ver Hay un cristal Hay otro cristal Ahí arriba Hay uno en la cascada Bueno el de arriba No es un cristal Pero es definitivamente Algo Así que ya podemos Llegar a la parte Más alta Y aquí creo que Hay un cristal Lo presiento Lo presiento Estas rocas Nada sospechosas Me indican Que hay un cristal Ahí está el cristalito Ven Ven conmigo Listo Y con este Nos falta Uno Vamos a buscar Ese uno Que nos falta Ese último Y yo creo que Para eso Lo mejor sería Simplemente Ir a la isla Que nos está esperando Guau Cuidado No te caigas No tienes alas guays Como yo Ok Vamos a tratar De caer en este hongo Usamos los frenos No pasa nada Chicos Todo está bajo control Y sigamos subiendo Por supuesto A ver Este hongo Está muy bien posicionado Porque cuando brinque A lo mejor No voy a saltar bien Pero Ok Todo bien Todo bien Vamos bot Vamos bot Tú puedes Tío Vale 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 No te cuayas A caer No nos falles Ahora Vale Algo suena acá Como que podemos Activar otro Top Si no me equivoco Ok Ahí está un cristal Vamos a por ese cristal En todo caso No 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 Te pasaste Vale Vale No te Me caigas Y vamos a por el cristal A ver Que nos da La Se han dado cuenta Que la luna Parece una dona Vale Las pilas son muy útiles Aunque a mi no me hacen falta Funciono con energía solar Vale Hemos desbloqueado Dos baterías Ahora podemos usarlas Por el doble de tiempo Aunque eso significa Que se van a tardar En recargar el doble Creo A menos que se recarguen Al mismo tiempo Ok No Pero se recargan Bastante rápido Pues chicos Hasta aquí Vamos a dejar El primer capítulo De grow up Espero que les haya gustado No olviden Dejar su manita arriba Y comentar Que les ha parecido Si de verdad Quieren que esta serie Este en el canal Demuestren su apoyo Y Pues ya Estamos llegando Hacia Ese primer resto De la nave En el siguiente capítulo Veremos Que onda Que va a pasar Así que pues Por ahora hasta aquí lo dejo Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video.